Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí, es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí, es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. Cuidado su amor, la fe y la pureza de vida El final de la guerra no significó la vuelta a la normalidad en Holanda. Prácticamente todas las familias perdieron uno o varios de sus miembros. El número de personas que habían muerto era inmenso, pero lo era aún más el número de judíos fallecidos. De los 115.000 judíos que había en Holanda, apenas sobrevivieron 8.000. La familia Ten Boom también pasó un tiempo muy difícil después de la guerra. Willem murió debido a una enfermedad en los pulmones y nunca supo de su hijo Kik, que también fue arrestado y llevado a un campo de concentración. Finalizada la guerra, Corrie continuó hablando sobre la necesidad de perdonar, un mensaje que todos necesitaban escuchar. Las personas que, como ella, habían estado en campos de concentración y presenciado cosas tan horribles eran motivo de especial atención para ella. Hubo una reunión en particular que nunca olvidaría. Al final del encuentro, una mujer se acercó a ella. Le contó acerca de su hijo, que se llamaba Han. Han había sido capturado y llevado a Alemania, y desde hacía años no tenían noticias de él. Corrie le ofreció a aquella mujer orar por su hijo, a lo que la mujer contestó. No, no es eso. Mientras te escuchaba, sentí que Dios me estaba diciendo dos cosas. La primera, que Han está bien y no tardará en regresar. La segunda, que cuando él vuelva en señal de gratitud a Dios, debo darle a usted mi casa para que realice su trabajo. Corrie no sabía qué decir, pero lo mejor de todo fue la descripción de la casa, que concordaba perfectamente con la descripción que Betsy le dio a Corrie antes de morir, de aquella casa que se usaría para atender a la gente afectada por la guerra. A Corrie se le puso la carne de gallina al caminar por los suelos de madera y contemplar las estatuas de mármol. También comenzaron a llamar a aquellos que habían colaborado con los nazis, pero para la gente que había perdido algún familiar o amigo por causa de ellos, eso era demasiado duro. Ella trataba de instarles al perdón, pero ella misma mantenía una lucha interna con sus pensamientos y emociones, pues ella también tenía que perdonar a Han Vogel, el hombre que había delatado a su familia. Por fin, un día sintió fuerzas suficientes para escribirle una carta. Finalizada la ardua carta dirigida a Han Vogel, Corrie creyó estar practicando el mensaje de su libro, que trataba sobre el perdón, al menos hasta que viajó a Alemania. En una ocasión habló en una iglesia de Múnich acerca de la manera como Dios quiere que nos perdonemos unos a otros y cómo, por medio de su amor, podemos llegar a ser hermanos y hermanas, sea cual sea nuestro país de origen. Al término de su exposición, muchos de los asistentes se acercaron para agradecerle sus palabras. Corrie les dio la mano y las gracias por su presencia. Cuando la iglesia estaba casi vacía, divisó a un hombre alto, de cabello rubio, que avanzaba hacia ella. Instantáneamente su pensamiento voló hasta Ravensbrück. Aquel hombre era uno de los guardias de aquel campo de concentración. Corrie se quedó petrificada mientras se aproximaba. Su voz sonaba como si estuviera a un millón de kilómetros de distancia. Gracias por su mensaje, dijo. Es tan maravilloso saber que Dios perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Corrie le miró a los ojos, pero en lugar de ver su rostro sonriente, vio el de Betsy y el de su padre. El hombre hizo ademán de estrecharle la mano, pero su corazón se llenó de odio. No podía ni quería estrechar su mano. Dios, oro en silencio, ayúdame a poner en práctica mi mensaje. En ese momento sintió como si una potente descarga eléctrica recorriera su cuerpo. El brazo se extendió sin que ella casi se lo propusiera y le tendió la mano. Al estrecharla, el odio que sentía se desvaneció y pudo perdonarle. Ya lo creo que es maravilloso saber que Dios perdona todos nuestros pecados, dijo ella con absoluto convencimiento. Corrie siguió fielmente las palabras que Betsy le dijera 35 años atrás. Después de abandonar Ravensbrück, decidió, dedicó toda su vida a decirle a la gente que no existía un foso tan profundo hasta donde no llegara el amor de Dios. Aquella mujer que había vivido para hablar a otros del amor y el perdón, moría tranquilamente en su cama un 15 de abril de 1983, día en que cumplía 91 años. Corrie Ten Boom fue enterrada en Los Ángeles y en su lápida estaban inscritas las siguientes palabras. Corrie Ten Boom, 1892 a 1983. Jesús es vencedor. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.